¿Qué es el Servicio Meteorológico Nacional? ¿Qué es el Servicio Meteorológico Nacional? Es importante en donde los diputados de la Comisión de Protección Civil hicimos el compromiso de convocar e invitar a la Comisión de Presupuestos en Unión porque al final es tema exclusivo de la Cámara de Diputados el asignar presupuestos. Por otro lado, también se vio la necesidad de vincular a la cuestión de la alerta temprana con los mejores niveles de seguridad, de también junto con ello ver la cuestión de la prevención de los desastres. Porque ahí lo señalamos, de nada sirve que te digan hay bien estos fenómenos y hay tantas posibilidades de que lleguen si no tienes obras de infraestructura para evitar inundaciones, evitar desastres y daños en viviendas, daños en infraestructura de los municipios, de las ciudades. Y naturalmente que eso fue muy importante. Y por otro lado, la cuestión de la mitigación. Entonces fue una reunión importantísima en donde se le está dando una alta prioridad al tema de protección civil porque el cambio climático ya está, los enormes daños que esto genera están a la vista y por supuesto para tener también un pulso más cercano se acordó apoyar a esta comisión para que haya en las diferentes regiones del país haya centros que estén monitoreando las cuestiones climáticas en todo el país. Es una cultura que se tiene que estar trabajando desde la primaria, en los centros de trabajo, a través de los medios de comunicación, la cultura de la prevención. Y la cultura de la prevención fundamentalmente va a evitar que tengamos pérdidas de vidas humanas, que tengamos pérdida del patrimonio de los ciudadanos, que tengamos pérdida de la infraestructura que tienen los municipios y sobre todo ponerle orden a la cuestión del desarrollo urbano de las ciudades. Evitar asentamientos en lugares que sabemos que son de alto riesgo y naturalmente que es una política integral y dentro de ello y atendiendo la facultad que tenemos tanto senadores como diputados, se hizo el compromiso de que vamos a escuchar a las diferentes dependencias, a las diferentes organizaciones para ya empujar de manera definitiva una nueva ley de protección civil que pueda de alguna manera obligar a coordinar esfuerzos los tres niveles de gobierno a las diferentes organizaciones y por supuesto a los ciudadanos para evitar los daños que se generan por este tipo de contingencias climáticas o a veces generadas por el hombre que a veces salen mucho más caro arreglarlas que prevenirlas. Que ya no cualquier funcionario pueda dar permisos de construcción en lugares de alto riesgo. Yo creo que esto ya no debe seguir en este país porque insisto, sale más caro a veces reponer esos daños. Y lo otro importante es el que cada ciudad, cada estado tenga su atlas de riesgo. Es decir, que los ciudadanos sepan en dónde hay riesgo, en dónde no se debe construir. Y yo creo que esto es fundamental para poder, como te señalaba, evitar lo que sigue ocurriendo año con año. El año pasado fue un año muy fuerte, con muchos daños en algunos estados de la República y todavía no terminan de reponerse y ya estamos otra vez en otra temporada de huracanes. Entonces, por eso tratamos hoy que es importante tener la mejor tecnología para las alertas tempranas y con precisión, pero también tener inversiones para generar la infraestructura que eviten daños a las poblaciones y sobre todo que eviten la posible pérdida de vidas humanas. Gracias.